¿Por qué crees que siendo una música de calidad no está conocida con esos estilos? Mira, la respuesta a esto es que es conocido el jazz, lo que pasa es que no tiene tanta frustración diferente de los jóvenes, porque normalmente cuando se es joven, no es lo mismo cuando tenía vuestra edad, escuchas música de referencia de la época en la que vivas, te pides identificar con algo y normalmente te identificas con la novedad. El jazz es una música que tiene muchos años, nació a principios del siglo XX, entonces, cuando eres adolescente, cuando iba a ser una música, debíamos. Pero, gracias al jazz, conocemos la música de hoy tal y como es, y la música que escucháis también debe mucho al jazz, y es que el jazz se encuentra en más tipos de música de los que queréis, porque igual escuchas una canción, si te gusta el rock, si te gusta una canción de rock, y hay un solo de guitarra, esas improvisaciones un poco se deben también a que el jazz las comentaba dentro de su música. ¡Gracias!